hola hola qué tal muy buenos días amigos los saludos amigo el chito nuevamente vengo ahora sí por fin vamos a sacar las vacas lo vamos a cambiar de potrero las traemos en este potero que está al otro lado del río de mi comunidad y ya las vamos a llevar allá para para otros poteros que tenemos para el ejido todavía todavía es parte del ejido aligeral las vamos a llevar allá nomás que queríamos vacunarlas y mineralas antes de de llevarlas pero no estuvo la medicina que un día o dos llega entonces este vamos a ver otro potero que había metido para que junten vainas y es un día un día hasta hoy es domingo quizás me dijeron que el lunes ya estaba la medicina a ver si lo que hayamos surgía a sacarlas porque ya no tienen que comer aquí ahí están bajando ya miren también compadre mueve más granada para más parrida se fue a caballo a bajarlas ahorita vamos a ir a ver si pasa si no sale con alguno y ya vinimos aquí arriba a ver si había vacas porque divisaba de allá allá son talas de más y les voy a observar la cámara y para allá están las vacas en el río y los vamos a dar por ahí por ese caminito que se mira para allá se van por toda la orilla de allá hasta el rancho y hasta ya lo vamos a llevar ahorita y van de ir a parar hasta que el cerro de allá en tal árbol ese al segundo cerro que se mira de allá está el primero hasta el segundo ya no me voy porque me están hablando aquí es donde vieron las vacas como miren fíjese ya dejaron pelado como le dio todavía y pero ya los vamos a sacar y por aquí bajan por eso en este potero me gusta meterle temprano las teníamos hemos ido un poco tarde porque ya que entramos a ver abril la bajada está muy muy fea desde muy de pico entonces está feísimo aquí para acá por aquí baja uno y aquí siempre que metemos tenemos que prender el cuidado de esas raíces cuando están atravesadas de lado a lado se les atascan las patas ahí facilito se quebran las patas agua hace mucho casi no las damos de recién pues digo que minerales empezamos a dar así como unos cinco años aquí se morro daban seguido porque si se fijan las bajadas es que aquel lado de allá no tiene agua que el este como se llama el potrero entonces agua tienen que subir ahí las que se embolsan esas guinilleras les mostré ahorita y bajan por aquí estas son las que tenemos que dar muchas de esas raíces que atraviesan porque si atasca si se agüena por ahí se puede quebrar un pie aquí hicimos llegaron a rodar varias se fijan ahí para abajo es el potrero más más barrancoso que tenemos por eso aquí se la tiene que meter temprano cuando el ganado está macizo mucho más es otra raíz que atravesaba de que está acá y es un tipo de terreno arenoso como les digo miren aquí se mira dónde aquí por allá y aquí ya lo hondo que está ya casi está poniendo a la altura la pezuña del ganado es muy brava entonces éste arranca la tierra lo que es la arena y aquí tienen un laberinto unas entran por aquí y otras por ahí otras bajan por este de aquí y ahí llegan al arroyo lo que es el arroyo grande donde iba mi hija ya está un poco parejo más que también gritaba mi compadre muy el que se vio en adelante que está encontró una vaca la la que irme era recién parida estaba acaba de aventar el becerrito entonces no pueden traerse lorita porque todavía no camina mañana van a venir por ella se la van a llevar junto con una del rancho que en el rancho tenemos una las cordeñas nos vamos a arrimar al ese al y de ahí nos vamos a llevar a los corrales ahí andale vámonos ahí van las vacas van recio como ya tenían ganas de salirse del potrero andale andale y 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 ¡Vamos! ¡Qué andayos aquí! el becerro blanco que está ahí el del señor de aquí, a ver si no se pega con las vacas va a tener que dar el pendiente creo que vienen todavía las últimas arriba ya trajimos las vacas aquí al potrero y andamos todos vamos a traer unas hebras viejas porque vamos a acomodar ahí en tal represo se pudrió el alambre y ya no está funcionando y las vamos a meter aquí las vacas por unos villitas un día o dos para que junten las vainas fíjense andan las vacas abajo de los árboles contando lo que nosotros la llamamos guasima guasima, sojas aquí ya habíamos sacado pero como les digo si un animal los cambios de potrero a potrero que no tengan que comer le tragan mucho la basura como ya no huele a miado ni nada de eso vamos a ver quién va a ser el valiente que se meta ahí porque en el agua fea hay mucha sanguijuela a ver quién nadie se va a querer meter, se pudrió el alambre desde allá todo eso ahí no hay alambre está bajito ya el represo pero ya las vamos a poner un poquito de dios pero entonces más tenemos que acomodar porque para allá no es de nosotros de mi padrino Pablo es un vecino entonces hay que acomodar ya voy porque están bravos que nomás estoy grabando aquí adiós bueno amigos aquí muy despedimos de ustedes gracias por ver conmigo este pequeño video les mandamos saludos y bendición de que era que se encuentren y ahí miramos en el próximo video hasta mi hijada mi sobrina Alexa vino a ayudarnos a dar tu lechuga aquí anda mi hijado bueno adiós y hasta el próximo video saludos